Hace unos días el contrabajista Vic Mouliné nos llamó porque tenía un pequeño problema. Acabábamos de hacer el estudio acústico de su sala y estaba a la mar de contento, pero había una pequeña frecuencia que por los monitores que tenía no acababa de estar cómodo mezclando con ella. Eran los 130 Hz y nos preguntó si había alguna manera, desde el software de Apolo, poder coger esa frecuencia en la salida y bajarla un par de dB sin tener que estar siempre yendo al máster de su sesión de Logic y poniendo un plugin de ecualizador, bajando esos dB y acordarse cuando hacía el bounce de quitar ese plugin para que no afectara a la mezcla final. Resulta que gracias al flex routing de Universal Audio de las interfaces Apolo, sí que hay una manera de poder colocar un ecualizador justo en la salida de nuestro máster o de todo lo que está sonando en nuestro ordenador para poder corregir mediante un ecualizador nuestra sala. Vamos a ver cómo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Audio MIDI Setup dentro de nuestro Mac. Nos vamos a Window, a Show Audio Devices y dentro de esta ventana que se nos abre seleccionamos nuestra tarjeta, en este caso Universal Audio Apolo Thunderbolt. Veremos que tenemos las entradas y las salidas. Vamos a Output y dentro de salidas nos vamos aquí abajo a la derecha a Configure Speakers. Clicamos y nos saldrá, podemos escoger qué salida queremos para el monitor izquierdo y el derecho, como bien veis. En vez de la 1 y la 2, que son las que vienen por defecto, vamos a escoger la 21 y la 22 y le daremos a Apply. De esta manera lo que vamos a conseguir es que la salida de nuestro ordenador, es decir, todo lo que está sonando, el audio interno de nuestro ordenador, entre dentro de los dos canales virtuales del console. Vamos a verlo. Si nos vamos a console, si nos vamos un poco a la derecha, pasadas las entradas analógicas, las digitales, vamos a encontrar las entradas virtuales. Yo en este caso ya he creado un canal estéreo que se llama Virtual 1 y 2. Dentro de este canal, como vamos a ver, si reproduzco alguna cosa en mi DAW. Como podéis ver, lo que está pasando es que todo lo que está sonando dentro de nuestro ordenador está pasando por esos dos canales virtuales. ¿Y esto para qué sirve? Pues porque podemos tener siempre allí un plugin de ecualización en la frecuencia que nos molesta, en este caso los 130 Hz, y podemos subir o bajar para dejar lo que sale de nuestros monitores justo, perfecto para nosotros poder trabajar. Otro de los usos que tiene esta función es poder grabar audio que está sonando dentro de nuestro ordenador, por lo cual para toda la gente que haga música electrónica es muy útil, porque vas a poder samplear cosas sin tener que sacar una salida y volver a meterla en una entrada, y cosas que se acostumbraban a hacer. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda, y nada, nos vemos por ahí. Dadle a like, suscribiros al canal si os gusta el trabajo que estamos haciendo, y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.